Hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos y este año nos sumergimos en la temática despertar nuevas profundidades. ¿Sabías que el océano nos regala al menos el 50% del oxígeno que respiramos? Además, es hogar de la mayor biodiversidad del planeta y provee la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas. Sin embargo, nuestros esfuerzos para protegerlo aún no son suficientes. El mensaje es claro, debemos transformar nuestra relación con el océano. En Loro Parque y Loro Parque Fundación estamos profundamente comprometidos con la protección y conservación de nuestros océanos. Colaboramos estrechamente con la asociación PROMEMAR, una organización dedicada a la limpieza y preservación de nuestras costas y mares. Juntos realizamos limpiezas de playas que no solo ayudan a mantener a nuestros entornos naturales libres de desechos, sino que también conciencian sobre la importancia de cuidar a nuestros océanos. Únete a nosotros en esta misión, porque proteger el océano es proteger nuestro futuro.